¿Cómo fortalecer mi sistema inmunológico para que los virus y las enfermedades no me ataquen fuertemente? Ese es el tema de hoy. Yo te voy a mencionar tres aspectos que nos van a servir para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Probablemente no son los mismos tres aspectos que los expertos en este tema recomiendan, pero son tres aspectos que a mí me han servido y me han ayudado grandemente. Punto número uno, para fortalecer nuestro sistema inmunológico tenemos que tener menos miedo y más fe en Dios. Fíjate bien, menos miedo y más fe en Dios. Si tú estás lleno de miedo, lleno de angustia, lleno de tensiones, tu vida estará en un estrés constante y ese estrés y ese miedo al futuro te provocará la ansiedad en tu cuerpo. Y si tu cuerpo está ansioso, si tu cuerpo está estresado, si tu cuerpo está con miedo, entonces eres presa fácil de las enfermedades. Las enfermedades que surgen a causa de un estado inmunológico debilitado, saturado de estrés, saturado de ansiedad, son enfermedades como el cáncer, como la diabetes, enfermedades degenerativas, como enfermedades de la hipertensión, enfermedades del sistema cardiovascular, enfermedades del sistema cerebrovascular. Bueno, tanta enfermedad que se desprende de un estado inmunológico debilitado a causa del estrés, a causa de la ansiedad. ¿Y qué provoca estrés y ansiedad en tu vida? ¿Qué es lo que provoca estrés y ansiedad? El miedo, el miedo al futuro, el miedo a no saber qué hacer y cómo gestionar lo que viene delante. El miedo, el miedo satura nuestra mente y nos llena de estrés y nos llena de ansiedad y nos debilita el sistema inmunológico. Así es que punto número uno, para fortalecer tu sistema inmune, menos miedo y más fe en Dios. Cuando tú tienes fe, eres más feliz, estás más con paz, tu corazón está lleno de amor y cuando tú tienes fe, tu sistema inmunológico se incrementa, tu sistema inmunológico se fortalece y entonces segregas algunas hormonas. Voy a mencionarte cuatro hormonas que segregas cuando tienes fe, cuando tienes felicidad, cuando vives con entusiasmo. Segregas endorfina. ¿Qué es la endorfina? Lo anoté aquí. Es la responsable de hacernos sentir felices. La otra hormona, oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? Es la responsable de que sintamos amor y sintamos paz en nuestro corazón. Otra hormona, la dopamina. ¿Y qué es la dopamina? La hormona responsable de la motivación y del placer de estar siempre conectado, siempre enérgico. Y por último, la serotonina. ¿Qué es la serotonina? Nos ayuda a tener un estado de ánimo tranquilo y relajado. Fíjate bien, endorfina, oxitocina, dopamina y serotonina. Estas hormonas son segregadas en tu sistema inmunológico, en tu cuerpo, cuando tú tienes fe, cuando tú tienes confianza en Dios, cuando tú estás feliz, cuando tú estás animado, cuando tú estás entusiasmado. Entonces, tu cuerpo segrega hormonas que mantienen el sistema inmunológico fortalecido. Punto número uno, menos miedo, más fe. Punto número dos, para fortalecer nuestro sistema inmunológico, yo he descubierto que si caminamos y tomamos, consumimos la suficiente cantidad de agua, podemos estar saludables. Una caminata alrededor de 30 o 40 minutos diarios nos ayudarán a sentirnos mejor. Cuando tú caminas a paso ligero, sudas. Cuando tú sudas, sacas a través del sudor todas las toxinas que están allí en tu cuerpo. Además, al terminar de caminar, te da mucha sed. Tomas agua, consumes agua, bebes agua y esa agua te produce ganas de ir a orinar. Y en la orina también liberas, sacas toxinas de tu cuerpo. Así es que la caminata te ayuda a tener menos estrés, te ayuda a estar más relajado, le das movimiento a tu cuerpo, tus órganos se están moviendo y tú estás feliz caminando. Y cuando terminas de caminar, te dan ganas de consumir agua y esa agua te lleva a orinar. La caminata te lleva a sudar y tú te sientes mejor. Entonces, punto número uno, menos miedo, más fe. Punto número dos, camina todos los días, 30 o 40 minutos y consume la suficiente cantidad de agua. ¿Cuál es la suficiente cantidad de agua? Los expertos, aquí también lo anoté, los expertos recomiendan lo siguiente. Por ejemplo, te lo voy a decir en libras y luego tú lo puedes traducir a kilos, ¿no? Pero los expertos recomiendan una libra tiene 16 onzas, ¿no? Entonces, si tú pesas 150 libras, divide 150 entre 16 y la cantidad que te da, esa es la cantidad de vasos de agua al día que debes consumir. Por ejemplo, si tú pesas 150 y divides entre 16, te da un resultado de 9.3. Quiere decir que deberías estar consumiendo alrededor de 9 vasos de agua cada día. Si tú eres como yo, yo mido 182 y peso 180 libras. Si tú pesas 180 libras como yo, divides 180 entre 16 y eso te da una cantidad de 11.2. Yo tengo que consumir 11 vasos de agua cada día. 10, 11, 12 vasos de agua o 12 vasos de agua. Y esa cantidad de agua me mantendrá entonces con energía, con vitalidad y fortaleciendo mi sistema inmunológico. Punto número uno, menos miedo y más fe en Dios. Punto número dos, camina todos los días y consume la suficiente cantidad de agua. Y punto número tres, para fortalecer tu sistema inmune, comer saludablemente. ¿Qué significa comer saludablemente? Desecha lo más que puedas todos aquellos productos derivados del trigo. El trigo es muy malo para nuestra salud. ¿Qué se deriva del trigo? El pan, los pastelitos, los postres, las pastas, todo lo derivado del trigo. Desecha lo más que puedas. Desecha todo lo derivado del azúcar. El azúcar refinada es muy mala. Todos los postres van endulzados, los refrescos van endulzados, etcétera. Todo eso deséchalo y come frutas, verduras, legumbres y eso te hará sentir fantásticamente bien. Tres aspectos para levantar tu sistema inmunológico, para fortalecerlo. Menos miedo y más fe en Dios. Punto dos, camina todos los días y consume la suficiente cantidad de agua. Y punto número tres, come saludablemente. Quita de tu vida todos los productos que te causan enfermedad y daño y come mucha verdura, mucha fruta, muchas legumbres, proteínas, carbohidratos, los sanos, etcétera. Saludablemente. El propósito de este video no es decirte cómo comer y qué comer, sino es decirte cómo subir el sistema inmunológico. Probablemente hay otro video en el futuro de esto, pero esta no es mi área. Déjame contarte qué hago yo, qué hago yo día tras día. Bueno, si me permites. El día a día mío, yo me levanto en la mañana y fíjate bien, aquí tengo a la mesa algunas cosas. Yo compro jengibre. Este es jengibre. Yo compro jengibre en el supermercado o en el mercado. Y más o menos cuatro raíces de estas que tengo en mi mano. Tres. Esta es muy grande. Tres raíces de estas. Yo las parto en pedacitos con un cuchillo. Primero las lavo, entonces las parto y las pongo en una olla. En una olla al fuego. Una olla suponte que va a tener cuatro o cinco litros de agua. Entonces una olla grande y cada día y esa agua hierve, hierve, hierve y después que termina de hervir, pues tapo la olla y meto el agua de jengibre en un recipiente de vidrio, en un pichel de vidrio. Y cada día yo me tomo un una taza de estas, una taza grande, una taza llena de agua de jengibre. Yo me levanto en la mañana, voy a la refri, al refrigerador y me sirvo del pichel que tiene agua con jengibre una taza completa. La pongo un poquito a calentar al horno y a la taza le exprimo un limón. Entonces agua de jengibre con un limón. Y eso me lo tomo cuando nomás me levanto de la cama. Me levanto y voy y tomo. ¿Y luego qué hago? Fíjate, luego tomo mi Biblia, tomo mi Biblia y empiezo a leer. Leer. ¿Y cuánto leo? Cinco capítulos de la Biblia cada día. Cinco capítulos de la Biblia cada día. Fíjate, cinco. ¿Eso qué? Eso quiere decir que me ayuda a conocer un poco más a Dios, a estar cerca de Dios. Y después de leer, oro. Y cuando oro y he leído la Biblia, eso está cumpliendo el punto número uno. Estoy fortaleciendo mi fe, quitándome los miedos de la vida. Estoy sacando el miedo y estoy llenando mi corazón de fe. Después salgo a caminar. ¿Y qué hago? Camino 30, 40 minutos cada día. Yo lo que hago es que pongo mi disco. Voy a aprovechar aquí para hacerte una publicidad. Si no tienes la música mía, pues pídela. Está en cdbaby.com. Ahí pones Andri Carías y aparece la música. La puedes descargar ahí en CD Baby. También en YouTube están algunas canciones. Pero bueno, yo pongo mi música y me pongo unos audífonos y empiezo a caminar. Y mi música es alegre y mi música es linda. Y yo voy caminando al ritmo de la música y voy pensando en las canciones y mi espíritu y se empieza a alegrar. Estoy caminando feliz. Pero cuando camino, me pongo este chaleco. Fíjate, te estoy explicando todo. Este es un chaleco térmico. Sí, que me regaló el licenciado Luis Diegues hace unos años. Este chaleco térmico. Yo me lo pongo primero la camiseta debajo, una camiseta de estas blancas y después el chaleco térmico. Y cuando camino 30 o 40 minutos, lo que dure el disco, las canciones, duran unos 40. Cuando termino de caminar, estoy sudando. Me tengo que quitar ese chaleco térmico y estoy sudando. Mi cuerpo ha sacado todas las toxinas o por lo menos una gran cantidad de toxinas esa mañana. Y luego ya vengo y me tomo los dos primeros vasos con agua. ¿Y qué hago yo? A cada vaso con agua le pongo medio limón. Yo soy un adicto al limón. Así que yo me sirvo un vaso de agua y exprimo medio limón y me lo tomo. Me sirvo otro vaso de agua, otro medio limón y me lo tomo. Luego me voy a bañar. Y después de bañarme, ya estoy preparado para enfrentar las tareas del día. Obviamente aquí no voy a decirte qué desayuno, ni qué almuerzo, ni qué cena, porque no es el propósito del video. El propósito del video es decirte qué hago yo para cumplir los tres pasos que me llevan a fortalecer mi sistema inmunológico. Primero te dije, leo la Biblia, cinco capítulos cada día y oro. Y entonces estoy fortaleciendo mi fe y quitándome los miedos. Segundo te dije, camino 40 minutos diarios y después consumo agua. Y el agua después de consumirla, después de la caminata, también estoy consumiendo durante todo el día. Te dije que yo como mido 182 y peso 180 libras, necesito consumir entre 10 y 12 vasos de agua al día. Entonces yo en la mañana me tomo ya una taza de agua con jengibre, lo que te dije, jengibre y limón en la mañana. Y luego esto ya lo mido como un vaso. Luego tomo dos vasos de agua después de la caminata. Ya llevo tres. Luego me baño. Al salir de bañar, me tomo otro vaso con agua y me lo estoy tomando por sorbitos. Y en el transcurso del día, mientras voy a trabajar, yo viajo mucho, yo imparto muchas conferencias. Yo todo esto que te estoy diciendo lo hago en la madrugada. Yo imparto muchas conferencias y viajo. Todo el tiempo estoy viajando. Y cuando yo viajo, pues estoy siempre llevando en el auto mi pachón con agua, mi recipiente con agua. Y al recipiente con agua le pongo siempre limón, siempre limón, siempre limón. Yo soy adicto a limón y el limón me alcaliniza el cuerpo. Una reflexión acá, una pausa. Si tú tienes hipertensión y estás medicado para la hipertensión, no consumas jengibre porque esto potencia el medicamento de la hipertensión y te puede hacer mucho mal, mucho daño al cuerpo. Si tú no eres hipertenso o mejor dicho, si no estás medicado para la hipertensión, entonces consume. Esto ayuda incluso hasta bajar los niveles de presión arterial en el cuerpo, pero siempre y cuando no estés medicado. No puedes mezclar jengibre con el medicamento y la hipertensión. Eso te lo tengo que decir como como un consejo profesional de que no se puede hacer. Pero bueno. Y por último, yo leo la Biblia. Oro. Eso fortalece mi fe y saca mis miedos. Camino y consumo la suficiente cantidad de agua cada día. Y por último, trato de comer saludablemente saludablemente. Saludablemente divido el plato en cuatro. Suponte, ¿no? Yo divido el plato en cuatro. ¿Y qué le pongo al plato? Le pongo al plato una porción, digamos, de proteína, ¿verdad? Una porción de carbohidratos, carbohidratos buenos y dos porciones de verdura, de fruta, de legumbres, para poder tener una comida saludable. No estoy aquí para hablar de cuál es la dieta alimenticia, sino que saludable. Menos trigo, menos grasa saturada, menos azúcar y todo lo demás. Pues que venga. Muy bien, muy bienvenido. Andri, haciendo esto, fortaleceré mi sistema inmunológico, preguntarás tú. ¿Eso quiere decir que ya nunca me voy a enfermar? ¿Que los virus y las enfermedades ya no van a entrar a mi cuerpo? No. Sí te vas a enfermar. Sí te vas a enfermar. ¿Sabes por qué? Porque la enfermedad es parte de la vida. La enfermedad es parte de la degeneración que sufre el cuerpo. Si tú tienes un automóvil del año 2020 y tu vecino tiene un automóvil del año 1960, ¿cuál automóvil falla más? El del 60. ¿Por qué? Porque ya se desgastó, ya sufrió un desgaste natural. Sus piezas ya no están funcionando bien. Igual es el ser humano. El ser humano, parte de la vida es la enfermedad y la muerte también. Tú sí te vas a enfermar y tú sí te vas a morir. Pero si tienes tu sistema inmunológico fortalecido, lo que va a pasar es que tus enfermedades las vas a gestionar de mejor manera. Imagínate un enfermo que no tiene fe. Oh, yo no puedo imaginar un enfermo que no tiene fe. Está sumido en el miedo y el miedo lo lleva a tener más angustia y más angustia hasta que fallece prontamente. Un enfermo que tiene fe pone su confianza en Dios. Ora a Dios, lee la palabra de Dios, pone su confianza en Dios y la enfermedad la puede gestionar de mejor manera. Te pongo el ejemplo 2 Corintios 12, versículos del 8 al 10. El apóstol San Pablo, sí, el gran apóstol San Pablo a los gentiles tenía un aguijón en la carne. La Biblia dice aguijón en la carne. Los grandes teólogos estudiosos de la Biblia intuyen que era una enfermedad, porque si dice carne, el cuerpo, un aguijón en la carne. El apóstol Pablo dice que oró a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 8, 9 y 10. El apóstol Pablo oró a Dios tres veces y le dijo Señor, quita de mí este aguijón. Y oró la segunda vez, Señor, quita de mí este aguijón. Y oró la tercera vez, Señor, quita de mí este aguijón. Y Dios le respondió y le dijo Pablo, bástate mi gracia. No voy a quitar de ti el aguijón. Eso le quiso decir en otras palabras. Ese aguijón no lo voy a quitar de ti. Bástate mi gracia, le dijo, porque mi poder, le dijo Dios, se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo, ¿qué hizo? ¿Se fue a acostar deprimido porque Dios no lo sanó? No. Pablo se levantó y dijo entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y qué hizo Pablo? Se levantó de donde estaba pidiéndole a Dios y dijo de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo siguió su vida. Tú también te vas a enfermar. Tú también te vas a morir un día. Pero lo importante es que tu sistema inmunológico esté fortalecido, porque entonces enfrentarás la enfermedad de mejor manera. Los virus llegarán a tu cuerpo. Sí, pero una gripe, por ejemplo, no te botará porque tu sistema inmunológico está fuerte. Una enfermedad degenerativa como el cáncer, pues no te atacará tan fuertemente si tu sistema inmunológico está fortalecido. Entonces podrás gestionarlo, incluso podrás superarlo. Lo importante de la vida entonces, tres aspectos. Punto número uno, menos miedo, más fe en Dios. ¿Cómo se logra esto? Yo te dije mi ejemplo. Yo lo logro leyendo la Biblia todos los días y orando todos los días. Punto número dos, camina, camina y consume la suficiente cantidad de agua cada día. Y punto número tres, come saludablemente. No azúcar, no harinas, no todo lo que es grasas saturadas. Y más verdura, más fruta, más proteína, más legumbres. Eso te hará sentir mejor. Que Dios te bendiga. Gracias por haberme escuchado. Te espero en mi canal de YouTube. Si puedes suscribirte para que tengas nuevos videos constantemente, yo suelo hablar siempre mensajes positivos, mensajes llenos de fe basados en la palabra del Señor. Saludos desde la ciudad de Guatemala.